Bueno, otro pedazo de canción de Junco Descubrí contigo el amor Era un niño, no conocía todo Pasó el tiempo y me tuve que marchar Mi corazón no lo podía soportar Estar lejos de ti Es un tormento, vida mía Y con lágrimas en los ojos Así le escribía Yo no te podré olvidar Yo no te quería dejar Y por causa de la vida Yo me tuve que marchar Yo no te podré olvidar Yo no te quería dejar Y por causa de la vida Yo me tuve que marchar Por fin A buscar a mi amor Era tarde Y con otro se cansó Y yo pensaba que ella me iba a esperar Y con ninguno ella se iba a engañar Pero fue así Y yo no lloro en mi interior Y con lágrimas en los ojos Hoy te digo adiós Yo no te podré olvidar Yo no te quería dejar Y por causa de la vida Yo me tuve que marchar Yo no te podré olvidar Yo no te quería dejar Y por causa de la vida Yo me tuve que marchar Yo no te podré olvidar Yo no te quería dejar Y por causa de la vida Yo me tuve que marchar Vamos, vaya a decir que es fea la canción La canción es maravillosa, vamos Y más de Junco Junco ahí fue lo que es Venga